...será salvo, Señor, sellamos esa salvación, Señor, y declaramos que Tú lo llevas de gloria en gloria, Señor, proféticamente, Señor, que ellos van a prosperar, Señor, y se van a activar todos los dones, todos los ministerios, Señor, todo lo que traen de parte de Dios va a ser desatado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que Tú los llevas a otro nivel, Señor, Tú los llevas a otra dimensión, Señor, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por todos los hermanos que vinieron a apoyar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sigas levantando esta iglesia, Señor, que sigas levantando este ministerio, esta oración de obedecer San José, Señor, que sigas llevando esta obra, Señor, de gloria en gloria, y que vengamos, Señor, a bautizar a todos aquellos que tengan el deseo, que nos permita regresar a este lugar para seguir haciendo más bautismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, le damos acciones de gracia, Señor, y damos por cerrado este acto, Señor, espiritual de la vida, dándote toda la honra y toda la gloria a Ti, en el nombre poderoso de Jesús, Amén. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. A ti, hermanos. Otra oración por hermano, por Edgar y José, acérquense más. Véngase. Mati. Gloria al Señor, venimos a este acto espiritual, verdad, y antes de entrar al agua vamos a orar por el hermano Edgar y por Josué, que hoy, este hermoso sábado, ¿qué fecha es hoy? 24. Este sábado 24 de agosto va a quedar como un día histórico para Edgar, un día histórico para Josué, verdad, que están tomando la decisión de bautizarse, vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús, que estén a su mano. Padre, se descarga en el nombre de la presencia, Señor, amado, venimos a orar por su vida, Señor. Josué, Señor, y la vida de Edgar, Señor, en este momento, que están tomando la decisión de bautizarse, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú te agradas de un corazón dispuesto, Señor. Y gracias, Dios amado, porque tú eres el que tienes el control de todos, Señor. Bendice su vida y que en esta nueva etapa, Señor, tú te glorificas, Señor, y que en este bautismo, Dios amado, quede sellado, quede, quede sellado delante de ti, que tú lo recibas, Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, y con la iglesia, hemos venido para realizar este bautismo, Señor, en la vida de ellos, Padre. Gracias, Dios amado, que Dios sea tan justo, Padre, que Dios sea tan justo, Padre, que Dios sea tu hijo, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, que Dios sea tu hijo, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, que Dios sea tu hijo, Señor, para que ellos sigan adelante en esta edición del Evangelio, Señor. Padre, que tus pies sean afirmados, Señor, y que en estas aguas quede serpultado el viejo hombre. En estas aguas quede serpultado el viejo hombre, que es la antigua identidad, y que renazca, Señor, una nueva identidad, Padre. En el nombre de Jesús, Dios amado, nos cubrimos con tu sangre, Señor, y declaramos que ellos están en sus manos, Señor, y que tú, Señor, tomas el control en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, cúbrelo con tu sangre, Señor, se han cubierto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor, los ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Ay, te cambié esto! No, así se va a ir. No, no se levanta, pero mejor así por las piedras. Antes de entrar a las aguas, hermanos, ¿alguien tiene unas palabras para los hermanos? ¿Qué les da a ustedes? Estamos felices que le decimos adiós a ese viejo hombre. Amén. Que Dios los bendiga y que este acto sea un momento de lo más importante de nuestra vida. Y que sobre todo sea con la fe y la comprensión de que el Señor va a orar y que todo aquello que después por generaciones se ha venido cargando, muchas veces no sabemos, sepan que al salir del agua todo eso va a quedar ahí. Y todo decreto que el enemigo haya lanzado en contra de su vida, de su familia, es cancelado en este preciso momento. Amén. Que es un evento de bendición. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 así que damos por terminado estaremos un ratito ahí cantando ya es opcional el que se quiera quedar o se quiera ir pero damos por terminado